Venga, contra Hayato, vamos a ver si los Koalas consiguen hacer algo ¿Dónde estás, Hayato? Oye, que a lo mejor se saca dos Amo de Oce, eh, cuidado ¿Le ponemos el 2 o el 3? Le voy a poner el 2, que sale aquí más adelante Venga, después de Hayato ponemos a Saiyo, anda ¿Ponemos el deck 2 o el 3? Y luego Fujiwara, venga Irei, la última, Irei, la última Nightrock, Family Hayato ¿Dejamos el deck 2? Ayer perdió Junko Sí, Junko ayer perdió Venga, el deck 2, anda El deck 2, a tomar por culo Ya está Ya le he dado, ya no hay vuelta atrás Venga chicos, Hayato contra Yudai El pobre Hayato ha vuelto desde ilusiones industriales para derrotar a Yudai Hayato y Pegasus vienen Pegasus ayuda a evacuar a los estudiantes Y Hayato lucha contra su antiguo amigo Como Hayato gane me descojono, yo también Junko Tiene Dian Keto el señora de la curación en la mano ¿Cómo coño podría ganar un duelo este tipo? Dian Keto Enhorabuena Junko, has conseguido mil puntos A lo mejor con eso no te hace TK Porque te deja Porque te quita 8100 Vale, todo el mundo quería el 2 igualmente Así que Joder, ahora estoy respondiendo tío No sé por qué el chat va súper retrasado Latencia extremadamente baja Se supone que tengo la latencia para leer vuestros comentarios al instante Más at uczestos ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo! ¡Vamos a la Tierra! ¡Cuidado de un monstruo! ¡Demergia! ¡Cada de la Tierra! ¡Escuchadlo! ¡Y mi camino! ¡Escuchadlo! ¡Dobre un monstruo! ¡Esto es el monstruo! ¡Masiclo! 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 ¡Los monstruos! ¡Los monstruos! ¡Es el momento! Es que no entiendo por qué va mal Yo ya he reiniciado el internet No estoy usando datos para nada O sea, no estoy usando el wifi para nada más No tiene sentido que vaya mal No entiendo, no debería ir mal Estoy viéndolo en el móvil y parece que va Nada, pero aquí en internet En esto no paran de salir errores Ahora cuando acabe el duelo lo enseño Se me cortó, joder Ya lo reparé, chicos, dice el ordenador Pues estás mintiendo un poco, ¿eh? A ver, todavía puede ser que Que Hayato consiga robar Al koala normal De 2700 puntos de ataque Bueno, Siri, llevamos unos cuantos duelos De momento Jao está en racha Todavía no ha perdido contra nadie Venga, roba el normal Vaya, el deskoala Pero si por momentos y el rato que pasó Sentirones y de momento regresan No tengo ni idea, tío No lo comprendo YouTube no recibe suficiente vídeo Para garantizar una emisión fluida Se producirá almacenamiento en buffer Cómeme la verga Qué almacenamiento en buffer Ni qué mierda Bueno, ya murió él Ya murió él Bueno, a ver, era Hayato Tampoco podemos esperar que hiciera mucho más Bastante que le va a quitar 400 puntos de vida Bastante que le ha quitado 400 puntos de daño Ya le ha quitado más que Junko A ver, le quedan 200 puntos ¿Qué carta podría robar ahora para salvarse? Vórtice del alámpago Ah, perdón, es que veo cuatro canales de Twitch con tu Wi-Fi Vete al culo, ordenador Anda, vete a la mierda F por Jato, chavales ¿Qué es lo que quiero decir? No, 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 no ¿Qué es lo que quiero decir? ¿No hay problema?